El tema de los atracos a mano armada en el campo, porque a plena luz del día lo hace. En la población de San Antonio de Tunilco en el municipio de Ixtacuesla, se ha tenido alrededor de seis en el mes de diciembre en la producción de tomate de cáscara. El precio del tomate de cáscara oscilaba entre los 45, 40 pesos. Un costo de una arpilla tenía un costo entre los 1000, 1200 pesos. Los productores pues tienen que tardar entre 3, 4 meses para producir, pero lleva una inversión muy grande. Entonces llegaban con mano armada, un R-15, cuerno de chivo y arma corta, ¿Para qué? Para despojarlos de sus cosechas. Ya cosechados llegaba el encierto, los entregan la carga o aquí se los cargó. Incluso con todo y los trabajadores que llegaban, o que les dicen piscadores o cortadores de tomate. Pues es que se esperaban a que juntaran lo de la cosecha. Estamos hablando que una media hectárea. Estamos hablando que eran 300, 150 arpillas. 200 arpillas. Ahora, en la noche incluso a estas horas, ¿Qué diga? En la noche a ciertas horas, por decir las 2, 3 de la mañana, se robaban hectáreas completas de elote. Atracando también a los productores que llevaban a vender también sus verduras a San Martín de Exmelucan, que es uno de los centros donde se vende mayor parte de la verdura que es en la zona del Ixtafoco, pues les quitaban su carga. ¡Gracias!